¿Qué tal amigos de A de Japón? Bienvenidos a nuestro octavo episodio de este podcast, que es el podcast que te acerca a Japón. ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Fresco, tranquilo, perdón. También espero que todos estén bien. Sí, oye Mariana, pues hay un par de cosas antes que nada y antes de comenzar con este episodio que va a tratar sobre comida japonesa y de algunas artimañas que tenemos para que los extranjeros que vamos, bueno, especialmente los latinoamericanos que estamos acostumbrados a comida tan rica, Mariana, llegamos a Japón y hay un cambio tan fuerte. Bueno, ese es el episodio del día de hoy, pero antes de eso me gustaría comentarte que nuestros números están creciendo, hay gente que nos está dando like y me da mucho gusto y pues por supuesto les quiero dar las gracias a todos quienes nos visitan, pero también hay un 78% de personas que nos visitan y que no están suscritos, entonces ayúdanos a poder continuar con este proyecto, ayúdanos con un like, ayúdanos suscribiéndote para que te llegue todo este contenido, es gratis, no cuesta nada, nada más que le bajes así y ya te suscribas. Y para las personas que nos escuchan en Spotify, ojalá que nos puedan dejar alguna recomendación para que más personas nos puedan llegar a conocer, ¿no? O en Facebook. ¿O en Facebook? ¿También nos estamos subiendo a Facebook? Ah, bueno, maravilloso, sensacional. En todo caso, Mariana, vamos a comenzar con este tema de la comida que es un tema tan, tan particular, ¿no? Uno llega a Japón creyendo que todo va a ser sushi, y la verdad es que la gente que no conoce este mundo siempre nos pregunta, ¿no? Oye, ¿qué hay de comer en Japón? ¿Sí te lo ha preguntado? Pues siempre, de las personas que es su primera vez en Japón o que van a viajar por primera vez, siempre está esta pregunta de ¿y qué se comerá allá? Porque pues como que el platillo o los platillos que más se conocen de entrada son el sushi y el ramen. Y ya es así como de, pues como que hay un mundo, ¿no? Ajá. La curiosidad, Mariana, es que incluso el sushi que nosotros conocemos de este lado del mundo, pues ni siquiera es fácil encontrarlo allá, ¿no? Sí, ¿no? Los makis, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos, que es el rollito en el que utilizas este tapete mágico en el que haces el rollo y lo cortas, así sí se puede encontrar, pero es extraño encontrarlo. De hecho, solo recuerdo un par de restaurantes donde lo hayamos encontrado y muy costosos, ¿no? Pues costosos y aparte, desde mi punto de vista, también utilizan otro tipo de ingredientes, como más japoneses, que sí tuvimos la oportunidad de probarlo y pues siento que como lo conocemos en Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera, se utilizan como productos más de occidente. Sí, 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 ¿no? De este lado del mundo utilizamos mucho, por ejemplo, el famosísimo rollito filadel... ¿Cómo le llaman? ¿Primavera? No, es filadelfia, ¿no? Creo que existen los dos, ¿no? El primavera y el filadelfia. Bueno, estos rollitos que traen queso filadelfia, el queso crema, pepino... Camarón, mango... Que el pepino y el camarón sí son más o menos comunes, ¿no? En los ingredientes de por allá. Pero son raros, o sea, es muy difícil encontrar este tipo de rollitos que estás viendo o viste en pantalla y es más común encontrar, pues, los que ya saben que ya mucha gente ya está familiarizada con ese concepto de los que sí están un poco más integrados en este tema de la comida. Pero fuera de ese tema, Mariana, yo creo que mucha gente cree que eso es todo lo que hay, ¿no? Sí. O sea, lo que conocemos de este lado del mundo, si acaso las sopas, que son los fideos como el ramen, el udon... Poca gente conoce más allá, ¿no? Del soba, por ejemplo, el somen... O sea, hay muchos más tipos de fideos que además de ser una variedad... Bueno, porque, sinceramente, o sea, es difícil distinguirlos unos de otros, pero sí te permiten un sabor distinto en cuanto a caldos, por ejemplo, ¿no? Sí, en cuestiones de sopas, digamos que sí se parecen mucho entre todos. El sabor es muy distinto porque como que algo hacen entre una receta y otra, que el caldo puede ser más espeso o más concentrado. A veces es caldo de res, a veces es caldo de pescado. Sí. Este, los condimentos son diferentes y el grosor de los fideos también cambia. Y aunque no lo crean, pues de repente como que sí se siente cierto cambio en el sabor debido a esto. Y hay algunos que, este, los fideos se comen fríos y en otros, pues sí, calientes. Que es especialmente el soba, ¿no? Que se come incluso a veces ni siquiera con caldo. O sea, que es nada más el fideo como espagueti, pero frío. Frío. Es muy curioso, es un tipo de bebida muy... Bueno, no bebida, pero es un tipo de comida muy curiosa. Mariana, vamos a empezar este episodio y me gustaría hacerte una pregunta para que también nos ayuden ahí en los comentarios contestando. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia, Mariana, en la comida japonesa en Japón? ¿Experiencia? O sea, ¿de restaurante? ¿Cuál ha sido el platillo que más te ha gustado? ¿El restaurante? Si quieres el restaurante, pero más bien el alimento. Algo que no esperabas mucho de ello. Y te dio una sorpresa así como de, wow, esto está impresionantemente bueno. Ok, miren, respecto a este tema, creo que podemos hacer inclusive empatía con mucha gente. Ajá. Porque en lo particular yo no era de esas que decían, sí, voy a comer pescado crudo. No te emocionaba mucho el hecho de comer pescado crudo, ¿no? No, y la verdad es que tuve la oportunidad de probarlo una vez aquí en México y lo sentí chicloso y pastoso y me dieron cuenta de devolver. Y de hecho, sí, devolví así de la sensación tan asquerosa que sentí. Ibas con un precedente difícil, digamos, ¿no? Ajá, lo probé antes de ir a Japón y sí fue así como de, demonios, no me gustó. Entonces ya, ya fue así como de, ah, no, yo iba ya con el pre de, ni crean que voy a probar el pescado crudo, así me lo pongan como me lo pongan, así me digan que es la cosa más deliciosa del planeta. Entonces yo ya iba así como negada, ¿no? Y hubo un día que justamente fuimos a comer sushi, pero el que es el sushi verdadero es en Japón. Este, y he de decirles que en la gran mayoría de los restaurantes que se especializan en sushi en Japón, pues sí como que el 80, 90% de sus platillos son sushi, pero tienen de repente otras pequeñas opciones para la gente a la que no le gusta. En ese restaurante en particular, Marina, no sé si te acordarás que había también papitas y hamburguesas. Papitas y papitas, helados. Ajá, sí, sí, sí. O sea, una que otra cosilla que pues está hecha para quienes van a acompañar a los que van a comer sushi, pero no les gusta. Entonces, pues ya estábamos ahí y fue así de, pues ya ni modo, ¿no? Este, y pues había, yo veía que se lo comían con tanto gusto que me pegaron las ganas y fue así de, ok, bueno, vamos a probar. Y este, el primero que probé fue el de salmón. Oh, no saben qué cosa tan deliciosa. Yo no me esperaba que el salmón crudo con una lonjita de queso y una salsita que quién sabe qué le echan ahí. Me parece que era wasabi, Mariana, que ese es otro de los sabores fuertes, ¿no? Sí. Pero no me picó. No, exactamente. Bueno, fue rarísimo y me súper encantó y fue así de, ay, mira, pues sí sabe diferente a como me lo imaginaba y me lo pude comer bien. Después probé el de camarón y dije, ah, qué rico. Y igual, ¿no? Ajá. Este, y luego me dice, prueba el de atún. Ay, amigos, el atún y yo, el atún crudo y yo no nos llevamos. Ese sí dije, no, como que... Ahorita no, joven, ¿no? Y es curioso porque el atún es una de las delicias más deliciosas que comen los japoneses. Inclusive hay su pastas diarias de atún. Venden el atún así de más de 50 a 100 kilos diarios. Hay chefs que se especializan únicamente. O sea, su carrera de chef consiste en aprender literalmente a cómo cortar el pescado correctamente. Pero a mí no me gustó. Entonces, pues ahí queda. Yo dije, pues que no quede de mí. Sí, lo probé, pero no me gustó, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, Mariana, cuando vas especialmente a un país tan distinto como Japón. Respecto a todas las culturas que tenemos y que hablamos español. Incluso me parece que también hay gente que nos escucha desde España. Un saludo hasta allá. Yo creo que la comida española y la latinoamericana en general pueden ser muy parecidas. Si no iguales, parecidas o con sabores similares. Entonces, enfrentarte a algo como es la comida japonesa sin saber a qué vas puede ser un poco retador, ¿no? En mi caso, Mariana, fíjate que lo que... Esta experiencia mágica, ¿no? Donde hice un clic con un platillo. Fue perfectamente, me acuerdo, en la prefectura de Fukushima, en Sendai. Una curiosidad, yo iba ahí nada más de paso. Pasamos hacia la... Íbamos hacia abajo. Íbamos hacia una ciudad que se llama Shirakawa. Muy bonito, pero muy perdido. Es este tipo de ciudades en donde te digo que tienen su magia porque no hay nada, ¿no? Entonces, es el Japón rural tradicional con campos de arroz. Hay japoneses, de pronto una farmacia, muchas aguas termales. Y uno de los platillos especiales de esa región, porque cabe mencionar que muchas áreas de Japón tienen su propio platillo especial, ¿no? Siempre está este... ¿Qué tenemos? En Osaka tenemos el Okonomiyaki, ¿no? En Hiroshima tenemos el Hiroshima yaki. Después tenemos... Bueno. Inclusive pueden hacer la ruta del ramen. Porque cada prefectura tiene como su... O sea, es el mismo platillo, pero como que cada prefectura tiene su toque de hacerlo. Por ejemplo, en Tokio dicen que es muy sazonado, ¿no? En Kioto dicen que es más sobrio, más este... Sin tanta sal, sin tanto condimento. Pues bueno, el caso es que en Sendai me tocó probar... O había un letrero que decía sobre yutan. Yutan. Y yo decía... Ah, pues échame dos platitos, ¿no? De Kiotan, a ver qué tal está. Y madre mía, ¿no? Una auténtica maravilla. Después de un buen rato me dijeron... Ay, ¿qué tal está la lengua de vaca? Y yo dije... Yo jamás en la vida comería lengua de vaca. Lo he probado en mi país. Y dicen... Pero te lo acabas de comer. Era el Kiotan. Y yo... Este platillo, amigos, para los que no les guste mucho la anatomía del animal, se hace en bistecs o en filetitos muy, muy, muy delgados. Entonces no se siente como la lengua porque aquí, en México particularmente, sí comemos lengua de res. Amigos de Latinoamérica e hispanohablantes, ojalá que nos puedan dejar por ahí si ustedes también lo hacen. Pero en México sí se consume la lengua de la res, ¿no? Pero a mí no me gusta porque es ver la lengua cortada, en cubitos, ¿no? A veces. Pues he de decirte que como que... Si a mí no me dicen que es lengua, sí me la como. Pero ya que me dicen, oye, ¿comiste algo? Pues como que... Ya no es tan placentero saber lo que te acabas de comer, ¿no? Ajá, como que sí digo, mejor no me digas qué es y me lo como. Exactamente. Bueno, en mi caso, pues ya estoy encantado y en cualquier momento en Sendai volveré a tomar Gyutang, que es un platillo que a mí me sorprendió mucho. No es muy condimentado, pero la carne es muy suave, casi al grado de ser como arrachera, ¿no? Entonces, que la arrachera, para quienes no conozcan este platillo, es la carne que se saca, si no me recuerdo, del costado de la res. Híjole, no sé. Es una carne muy suave, ¿no? Como ribeye o el corte... Y no es pellejuda. No es pellejuda, ¿no? Entonces es que es una parte interesante porque hay muchas personas que aquí valdría la pena hacer una encuesta, Mariana. Yo he distinguido que hay muchas mujeres que no les gusta comer carne con pellejito, ¿no? Yo dejo como... Pues sí, más bien, como que paso el pellejito, así, a quien lo quiera, no lo chupo ni lo mastico, nomás se lo quito. Antes de comerlo, ¿no? Ahí la ves destazando sus visteces. Bueno, depende, depende qué pellejito, porque... Los gordos, los grasosos. Ah, no, esos no, pero si, por ejemplo, es con unas carnitas, el... ¿cómo se llama? No sé, Mariana, no sé de qué me estés hablando aquí en México. Ajá, el que vienen las carnitas. ¿Le será los cueritos? Esos, los cueritos. Ajá. Eso sí me gusta. Que, bueno, para quienes no han comido carnitas porque no son de México, es la grasita del animal, ¿no? Entonces, esa es una parte que es muy curiosa. Ahora, Mariana, te voy a voltear la pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia en donde tenías muchas expectativas de un platillo, lo probaste y dijiste esto jamás se va a repetir? ¿Tienes alguna de ese caso? Sí, que jamás en Japón, ¿verdad? Ajá. En lo que vas pensando en eso, amigos, agregando a lo que decíamos antes, hay un tipo de carne que es muy, muy cara, que es la carne Kobe. Es un tipo de carne que viene de un animal que es una res, pero es una res particular, como una especie de raza japonesa, ¿no? Entonces, esta carne, bueno, pues es muy costosa porque viene marmoleada, lo estás viendo aquí en pantalla, eso es lo que significa, que viene como con la grasita en la carne, ¿no? Esa carne, pues al ser tan cara, mucha gente tiene mucha expectativa. Es muy buena, pero hay muchas mujeres, particularmente mujeres que no les gusta porque es muy grasosa, ¿no? Sí. ¿En tu caso? Pero igual, esa nunca la he probado, pero me gustaría probarla. Ok. Porque he visto videos y sí se ve rica. En tu caso, ¿cuál sería este platillo que dijiste, guácala, qué asco nunca más? Pues, como tal de la comida japonesa, creo que no quedé decepcionada. Más bien quedé decepcionada de restaurantes occidentales en Japón. A ver, cuéntanos tu anécdota. Este, pues miren, así occidentales que no sea McDonald's, porque la verdad es que McDonald's como que medio sí te salva cuando igual ya estás un poco harto de... No sabe mentir, ¿no? No sabe decepcionar. Ajá. El de allá como que medio sí te salva si quieres una hamburguesa, tienes antojo de unos nuggets o de una hamburguesa teriyaki, esa también está rica, así como de algo mix entre Japón y Occidente. Ok. ¿No? Pero una vez que fuimos a comer una hamburguesa, no me acuerdo del nombre del restaurante, pero es una cadena que también se encuentra en Estados Unidos y demás, que decían que las mejores hamburguesas, que bien ricas, no sé qué. Ah, sí, está. Y la verdad... Se llama Shake Shack, ¿no? Shake Shack. Ah, bueno. Ay, este... La verdad, yo nunca las había probado, había oído que dicen que son súper deliciosas, súper buenas, etcétera. Este... Pero lo que es la cadena de este restaurante en Japón es pésima. Ha sido de las peores hamburguesas que he comido en mi vida. Mala, chiquita, fea, así todo... Así como... No más, o sea, hasta yo... Puso uno en su casa, se la prepara más rico, ¿no? Y aparte carísima, ¿no? Ah, sí, y aparte súper cara. Para quienes nos escuchan en México, gastamos más o menos por dos personas 800 pesos, que son 40 dólares más o menos. Para Estados Unidos yo creo que es un precio más o menos normal. O sea, para quienes nos escuchan nos van a decir, ah, bueno, pues 40 dólares es una comida cara, ¿no? Pero para los estátares latinoamericanos yo creo que sí es muy caro. Muy, muy, muy costoso. Y la verdad es que para nada es algo de toda la expectativa que teníamos de este restaurante. Cero, en absoluto. Pero yo creo, Mariana, que yo sí me he ido a un lugar en donde... Japonés, japonés, japonés. Donde la comida que yo dije, wow, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Algo que tengo que esperar con mucho tiempo. Sí me sopo como a muerte. Y es la carne de caballo, amigos. En su momento hay una serie de platillos que se preparan en corte sashimi, que es un corte muy delgado de carne. No solamente es pescado, la gente lo relaciona mucho con pescado porque, bueno, pues es la técnica que se utiliza para cortar el pescado y después montarlo sobre el sushi. Pero también se hace este corte sobre carne de caballo y carne de res y carne de cerdo, o sea... Y de pollo. Y además no solamente sobre la carne, también se hace, por ejemplo, sobre el hígado, ¿no? O el páncreas. Entonces, bueno, es un tipo de corte. Bueno, pero el de caballo se llama basashi. Basashi, exactamente. Basashi, que es el sashimi de sashimi y va de caballo, ¿no? Me imagino. Ajá, y aquí les tengo, pues igual y el dato curioso del programa. Y es que un día que, igual así por curiosidad, me puse a investigar por qué es que en Japón se sirve este platillo. Ok. Y la respuesta fue que cuando era la etapa del Japón feudal, hubo una de las batallas que hubieron entre los shoguns, que eran como los... O sea, entre las comunidades, por así decirlo. Ajá. Este, hubo unos guerreros samurais que se quedaron atrapados y aparte el clima no les ayudaba. Les voy... La verdad es que no me acuerdo qué batalla era. Este, el chiste es que no tenían comida, pero tenían caballos. ¿Será la batalla de Shiganshina, de casualidad? No, no creo. Sí, no, no, no creo. Eso es de un anime para quienes lo han visto. Déjanos un like por la referencia. Pero entonces, ¿se comieron a los caballos? Ajá, se comieron a los caballos y de ahí fue que, este, pues surgió este, este platillo y como que se empezó a hacer en Japón. Después se supone que como que seguía, pero ya en lugares muy, muy, muy puntuales de Japón ya no era un platillo tan conocido. Y se supone que como que retomó o hubo el boom otra vez de este platillo cuando se empezó a cambiar, pues, del método de transporte de caballo a coche. Oh, o sea, se los empezaron a comer porque ya sobraban. Sí. Mira nada más. Y como que se quedó, de esa época, este, se quedó. Ajá. Y ahora lo que hacen o lo que estuve leyendo es que para que la carne sea, pues, más rica, más para consumo humano, a los caballos destinados para este platillo no los traen, pues, como, como para carretas o para... O sea, no los usan de trabajo. No. Los tienen cuidados y demás para que su carne sea, pues, más... Suavecita, ¿no? Exacto. No, pues, déjame decirte una cosa, Mariana. Yo estoy súper decepcionado porque el basashi es muy rígido. Es como comer la peor parte de la vaca porque es extremadamente chicloso, pegajoso. Aparte se sirve crudo. Entonces, y además se sirve intercalado con filetitos de grasa de caballo y carne magra, que es carne, pues, carne, carne. Entonces, ese platillo yo tenía mucha expectativa. La verdad es que lo comí con mucho recelo porque, bueno, pues, caballitos. Hashtag salvar a los caballitos. Que eso es algo súper raro, Mariana, porque hay mucha gente aquí... Yo me tengo que declarar como uno de esos que somos bien hipócritas en el tema de salvar a los animales, ¿no? Me encantan los animales. Adoro a mi perro. Adoro a mis mascotas. Y me encanta comer carne. Entonces, bueno. Con esa sensación como de hipocresía dije, bueno, pues, vamos a probarlo. En mi vida jamás vuelvo a comprarlo porque, aparte, es caro. Como pocos platillos en Japón, ¿eh? Bueno, también lo que estuve leyendo es que hoy en día ya se puede preparar... O sea, te lo puedes comer crudo o si vas a un restaurante de tipo yakiniku, ahí sí lo puedes como... Pero platícanos qué es el yakiniku para quienes no nos... bueno, no lo conocen. Ok, el yakiniku es un tipo de restaurante en donde tú tienes como un pequeño asador en tu mesa. Pides los cortes y ahí está donde te llevan, pues, la comida. Y tú, pues, pues, la cocinas literalmente. Es muy divertido para cuando vas con amigos. Te vas a un restaurante que, pues, tú tienes toda la responsabilidad sobre la carne. Generalmente pagas por tiempo, no por comida. Entonces, pagas por 90 minutos. Pagas, la última vez que fui, eran como 2,000 yenes, que son 20 dólares más o menos. Tal vez es más. Bueno, el caso, pues, es que pagas tu cuota y durante el tiempo que dure tu estancia puedes pedir abiertamente todo lo que quieras. Así, si quieres pedirte 15 kilos de carne, pues, mientras los puedas cocinar y no se desperdicien, te los puedes pedir. Hay algunos que tienen la regla de que si dejas algo te lo cobran como adicional y no es barato. Entonces, por eso, pues, ahí está la limitante, ¿no? De estar comiendo y pidiendo. Y es muy divertido porque tú cocinas tu propia comida. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo diría no puedes faltar. Si de verdad tienes esta intención de hacer una actividad gastronómica japonesa, el yakiniku es probablemente una de las mejores opciones. Y hay mucha gente que dice que en Corea también está esto del Korean Barbecue. Parece ser que es más o menos lo mismo. Es natural, bueno, están juntos, ¿no? Entonces, no se enojen los seguidores de Corea. Simplemente es una tradición que ahora a Japón le encanta, ¿no? Entonces, ya sea que venga de Corea o ya sea que venga de Japón, les encanta a los japoneses. Pero bueno, entonces podemos comer la asada ahí en el yakiniku, ¿no? También. Sí, pero por lo general, o digamos que lo más tradicional es comerlo crudo. Que es una auténtica decepción. Bueno, puede que haya gente a la que le guste. Bueno, sí, esa es otra de las experiencias. Y esto es muy importante, Marina. Y es que yo creo que para poder disfrutar de la gastronomía japonesa, una de las partes más importantes y cruciales del viaje es que tengas tu corazón abierto al tipo de platillos que vas a encontrarte, ¿no? Que no lo rechaces solo por el gusto visual, sino que también, pues, si lo vas a rechazar, recházalo porque ya lo probaste, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí en lo particular no me gusta el frijol este, el que es de desayuno. Ah, el nato, que es delicioso. Tenemos un video, te lo dejo por acá, sobre cómo se prepara. A mí no me gusta el nato, oigan. Pero ya lo probaste. Ya lo probé y no me gustó. Sabe, no sé, no me gustó. Que por ahí la vez que subimos ese video nos decían que no es bueno combinar las palabras moco y comida en la misma oración. Bueno, estoy completamente de acuerdo, pero sí es una comida muy, muy chiclosa, muy viscosa. No chiclosa, viscosa, ¿no? Es como comer frijoles suavecitos para quienes han comido frijoles en México, frijoles charros, frijoles negros. Es básicamente la misma sensación, pero con una textura muy babosa, ¿no? Como baba de nopal. Baba de nopal. Baba de nopal. Quienes no saben de qué estamos hablando o para quienes nos escuchan, puedes ir a ver el video que te dejamos en la descripción de este podcast. O puedes ir a ver el video que te estamos dejando aquí en la tarjeta superior. Entonces, ese es el nato. Pero hace cuenta que fuera la textura, ¿de qué, Mariana? ¿De qué te gusta? Algo un poquito más internacional que el moco del nopal. ¿Qué moco del nopal? Como slime, ¿no? Todos sabemos lo que es el slime, este juguete que a los niños les gusta estirar. Bueno, hace cuenta que... Pregúntanme lo he comido, pero así se ve. Así se ve. El sabor, amigos de ADE, es un sabor casi vinagroso. Es un sabor muy fuerte, podemos decirlo. Y es un alimento fermentado. Esto quiere decir que, pues sí, es un sabor fuerte. Y también dicen que tiene muchos beneficios para el cuerpo, ¿no? Eso sí dicen que es muy bueno para la salud. Y otra cosa aquí que me gustaría mencionarles es que, por ejemplo, a mí en particular, me gusta la cebolla, pero cuando está cocida. O cuando está así, que dicen que está caramelada o así. Caramelizada, ¿no? Ah, eso sí me gusta. La cebolla cruda no me gusta. Ok. Y el cebollín crudo. Ok, ok. Y allá en Japón es súper, súper, súper común que a las sopas o a los... A lo konomiyaqui. Inclusive he visto que hay saltakoyaki y así. Este, le pongan para sazonar cebollín crudo. Ay, la verdad es que la primera vez sí me quedé con cara de... ¡Oh, Dios! No me gusta. Y cuando lo probé fue así de... ¡Oh, qué rico sabe! Nada más en esa presentación me lo como. Es que solo es un sobro muy fuerte, ¿no? O sea, para quienes han probado la cebolla es como morder la cebolla así, así. A eso sabe el ramo o el ramillete del cebollín. Pero aparte le ponen un chorro. O sea, sí, yo sí dije esto va a saber a pura cebolla cuando me lo puse. A mí sí me gusta. A mí yo lo disfruto muchísimo, pero sí entiendo que hay algunos sabores. Y que esto es algo que compartir con ustedes, amigos de Are Japón, que mucha de la comida japonesa es muy fuerte, tiene sabores muy notorios. Sí. Y hay otros más que parece que no tiene sabor. Mariana, platícame, por ejemplo, de los platos tipo Donburi. ¿Sabes de qué estoy hablando? Del Gohan, del arroz al vapor. Ah, pues sí, la verdad es que tienen un platillo, según, este, que es arroz al vapor y se suele servir de desayuno o a veces como acompañamiento en... Te lo dan como tortillas aquí, ¿no? Ah, como, pues sí, como las tortillas. Y no sabe a nada, o sea, sabe... Como arroz con agua. Arroz, arroz sin sabor, así, a nada. O sea, ya sí le ponen el Furikake, que es una... Pues sí, como polvitos mágicos para que sepan, ¿no? Polvitos mágicos. Lo están viendo aquí, amigos. Esos polvitos mágicos, es muy curioso porque los japoneses defienden mucho su Gohan, ¿no? Su arroz al vapor, pero, ah, entonces, también ellos ya inventaron una forma de darle sabor porque no sabe a nada. El Furikake, Mariana, creo que está fabricado con... Alga, ¿no? Con pescado, alga y algunos condimentos, ¿no? Ajo, ajo, a veces también le ponen y... Y hay inclusive de distintos sabores. Entonces, este, si es así, pues la verdad es que siento que se adecúa más al paladar occidental, pero si es así el puro arroz, así solito, este, pues como que no tanto. Y aquí, hablando de arroz, me gustaría darles también un consejo. A ver, venga. Y es que en Japón, quieras o no, por lo menos una vez al día vas a probar un platillo que tenga arroz. Sí. Entonces, este, pues cuando vayan, aquí la recomendación que les doy es lleven, este, alguna clase de... ¿Laxante? Delaxante, para que puedan ir al baño, porque la primera vez que fuimos igual con un grupo y demás, este, la verdad es que, pues, sí llevábamos así ya nuestro kit y demás, y pues nosotros no tuvimos ese problema, ¿no? Pero algunas de las personas con las que íbamos, se me hizo chistosísimo, porque de repente hubo un día que se me acerca una chica, este, la quiero mucho, te mando muchos saludos. Ajá. Este, pero sí me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y así, sí, dime, ¿qué pasó? Y me dijo, oye, es que hace como cinco días que no voy a hacer popó. Aprovecho para quienes estén comiendo. ¡Oh, por Dios! Ok. Y me dice, es que creo que he comido mucho arroz y el cambio de dieta en el viaje, ¿no tendrás por ahí algo que me ayude a ir al baño? Y fue así de, uy, chale, ¿no? Este, entonces, ya, aquí recomendación, porque la verdad es que el cambio de dieta sí puede llegar a tapar a algunos y a destapar a otros. Entonces, para que contemplen esto. Que yo creo que la tenemos más tranquila que los japoneses que vienen a Latinoamérica, porque varios nos han dicho que tienen el problema de que cuando llegan aquí. Les da diarrea. Les da, este, sí, les da chorro, ¿no? Les da diarrea. Entonces, bueno, yo creo que la tenemos más tranquila y más fácil para el tema de comida. Y también, Mariana, yo creo también esta parte que mencionas de que es muy repetitivo el tema del arroz. A veces la comida japonesa, a pesar de la riqueza y de que estamos diciéndoles, verdaderamente te puedes encontrar con platillos que jamás se te hubieran pasado por la cabeza. A pesar de eso, tiene cierto factor repetitivo en donde de pronto, pues, te puedes rescatar con algunos de los elementos que hay de la cocina occidental. Y es ahí donde les digo, les puedo casi garantizar que no he sabido de un solo viajero que vaya a Japón que no toque un McDonald's o un Burger King. Que no pise. Y es que es muy gracioso. La gente que no ha ido, todo el tiempo te dicen, ¿cómo te vas a ir a Burger King? ¿Cómo te vas a ir a McDonald's? Bueno, porque es lo único que tengo a la mano, disponible, que me permite recuperar estos sabores que estoy acostumbrado a ellos, ¿no? Sí, aunque no lo crean. Sí, la comida japonesa es deliciosa, es muy rica. Este, pero en un viaje de dos semanas, sí hemos visto que por lo general la media, entre el 90 y el 95% de la gente con la que hemos ido, por lo menos una vez, dice, ah, sí me voy a comprar mi hamburguesa, mis nuggets, o van por el típico desayuno de McDonald's que hay en siesta, el huevito. Y es muy gracioso porque van como con culpa, ¿no? Es como, algunos me ha tocado verlos incluso que van así a escondidas, como de, ah, voy a la farmacia. Y ahí vas atrás de ellos y se meten al McDonald's, ¿no? No hay que ir con culpa, amigos. Siempre hay que tener en mente que ese, digo, el otro día estábamos escuchando un podcast donde decían, y eso me parece muy justificable, ¿no? En donde, bueno, si tú vas a comer a lo que quieras, no importa si estás en X, Y o Z, es tu viaje, disfrútalo. Para eso vas. Y el comer comida japonesa no tiene que ser un impedimento para que disfrutes una comida que también te gusta. Además, también puedes, pues, probar alguna cosa que tenga, ya les decía, el mix de japonés con comida occidental, como la hamburguesa de Teriyaki. A mí esa me gustó mucho. Las bebidas, Mariana. No me dejarás mentir. El fantástico melon soda que no he encontrado en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué es el melon soda, Mariana? Platícanos un poco porque esta bebida, yo creo que a todos los que vamos, nos fascina. Y nos queremos traer litros y litros, ¿no? Sí, háganme cuenta que es un, el refresco, un refresco, que según sabe a melón, a mí no me sabe a nada a melón, realmente no sé. Yo creo que lo único que tiene de melón es lo verde, ¿no? Pero es que, aparte, ni siquiera el color, porque háganme cuenta que el color de la bebida es el color de un mercatextos verde. Como radiactivo, ¿no? Sí, como radiactivo. La están viendo en pantalla, es una bebida muy verde. Y la verdad es que nunca he encontrado un sabor similar en nada. O sea, realmente no sé a qué sabe, pero pues sabe a melón soda. No te podría decir yo a qué sabe, es que es un sabor muy... Muy de allá. Muy melón soda. Que no tengo un precedente para decirte sabe a Pepsi o sabe a... No tengo forma de describirlo. Incluso aquí en México he encontrado algunos refrescos que son sabor melón, que no es normal, y no sabe a melón soda, ¿no? Pero bueno, allá es un hit, ¿no? Cualquier restaurante te lo vende. Sí, y aparte, hablando de este tema de las bebidas, seguramente, o si no, pues aquí les viene el dato, por todo Japón hay unas maquinitas muy famosas, así están regadas por todo Japón. Nunca he estado, literalmente, en una cuadra, en donde no encuentre yo una maquinita de estas. Las handbikes, ¿no? Yo handbikes. Ajá. En donde te puedes encontrar N cantidad de bebidas, y de repente si encuentras una, es posible que ya no la vuelvas a encontrar repetida en... Ningún lugar. En ningún otro lugar, y tienen bebidas aparte rarísimas, así con sabor a mayonesa, a cat soup, a... ¿Te acuerdas de la bebida sabor cat soup? No, sabe horrible. ¿Sabe a cat soup? O sea, no, no me gustó. Y aparte a 40 grados centígrados, pregúntame tú si quiero tomarme un refresquito sabor cat soup, ¿no? Sí, y algo que me parece increíble de estas máquinas es que tienen bebidas que están frías y calientes en la misma máquina. O sea, te puedes tomar un café calientito, o un té, o un té frío, o un refresco frío, que salga de la misma máquina, y pues de repente tienen sabores así aparte muy ricos. Me acuerdo mucho de uno que tenía, pues tenía un piguino, pero no me acuerdo, o sea, y es un sabor que probamos. También, ¿quién sabe a qué sabía, pero qué refresco tan rico? Que aquí quiero hacer una observación y quiero contar una anécdota para pasar a las preguntas, Mariana. Y es que hubo una ocasión, amigos de ADE, que descubrimos una cosa que se llama nata de coco, que es probablemente uno de los platillos que más extraño de Japón. No es un platillo, es algo así como una especie de postre. De bebida postre. Para los que han probado el agar, que son estos cubos como transparentes, los estás viendo en pantalla, tiene una textura entre gelatina rígida congelada y como morder un cable de teléfono para los que antes, para la gente que es de los ochentas, noventas y más. Se recordarán esa textura que es morder un cable de teléfono. No vayan a morder el cable de su cargador, es distinto, ¿ok? Entonces, bueno. Tampoco vayan a morder ahorita un cable, o sea, si ya lo hicieron. Muy bien, pero si no, no pasa nada. El caso es que lo pueden conseguir en el supermercado Mi Casa, que bueno, no es ni una mención ni mucho menos, es un gran supermercado. Ojalá que algún día podamos hacer algo con ustedes, pero ahí lo venden, ¿no? La nata de coco. El caso es que tiene un sabor similar al Yakult, para los que lo han probado. Viene como concentrado en un líquido transparente. Pero no es tan dulce. No es tan dulce. Es que es difícil decir a qué sabe, ¿no? Es más fresco, es como casi una bebida. Pues total, en Japón venden una bebida, ojalá la encuentre, pero si no, imagínate, es una bebida. Como lechita, como lechosa, que está combinada con Calpis, que también te lo dejo por aquí. Calpis es una bebida japonesa, que si vas a cualquier restaurante japonés y pides Calpis, te van a dar un líquido muy similar, con un sabor casi yogurt, ¿no? Como una textura yogurt, no textura, un sabor yogurt. Pero fresco. Fresco. Sabe bien, pruébalo. Si no lo han probado, les recomiendo mil veces que lo prueben. El caso es que nos trajimos una lata de este que era un poco más cremoso, un poco más lácteo. Y sí, traía lácteo. Y lo dejamos en el coche dos, tres días. Nos tomamos esa lata. Amigos de ADE, no les quiero contar, casi llegamos al hospital, porque pues sí, tiene contenido lácteo. Entonces, ese tipo de cosas tengan mucho cuidado cuando traigan bebidas y alimentos, que es una práctica súper común, ¿estás de acuerdo? Hay muchísima gente que se trae dulces, hay mucha gente que se trae bebidas, té verde. Fíjense en las fechas de caducidad y si deben estar refrigerados. Si no lo sabes, por el amor de Dios, no lo hagas. O manténlo en el estado en el que lo compraste. Si lo compraste en un refrigerador, bueno, pues la noticia sería que lo mantengas como venía en ese refrigerador, ¿no? Yo creo que esa es una probablemente... Perdón, perdón amigos. Esa es probablemente una de las cosas más importantes que podría recomendar en el contexto de traer y llevar comida hacia allá. Y desde allá, ¿no? Sí, y aquí otra recomendación que les vamos a dar es... En Japón se camina mucho, independientemente yo creo de si es temporada de frío o calor, pero más cuando hace calor, te va a dar mucha sed. Sí. Entonces, tengan cuidado con estas maquinitas, las famosísimas Yidohan Baiki. ¿Por qué? Porque son más caras que irte al 7-Eleven o al Family Mart, son... Es más caro comprar tu bebida... En promedio, más o menos como un dólar, ¿no? Ajá. Por bebida. Es más caro comprar tu bebida en estas maquinitas que irte a la tiendita literalmente a comprar la misma bebida o aunque sea de otra, lo que ustedes quieran, es yo creo como una tercera, si no es que la mitad, más barato irte a la tiendita que a estas maquinitas. Entonces. Especialmente si las maquinitas están en lugares difíciles de acceder, ¿no? Sí. Como en el Monte Fuji o ahí en centros comerciales donde no hay tienditas a los alrededores. Sí, aparte, como bien dices, si son bebidas como extrañas o tienen un sabor muy rico o no las encuentras tan seguido, suelen tener precios también más altos. O si son promocionales como las de Pokémon. O las de Coca-Cola que tienen de las distintas prefecturas. Ajá, eso las hace caras y difíciles de conseguir. Sí, entonces tengan cuidado, ¿por qué? Porque ya hemos tenido comentarios de gente igual con la que hemos ido que nos dicen, oigan, es que ya no me queda dinero y es así como de, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿en qué te lo gastaste, no? Los vas con una mochila llena de productos especiales, de esas bikies, ¿no? Sí, y te dicen, no, pues es que me compraba de cuatro a cinco bebidas de estas al día y era así de, no manches, pues con razón, ¿no? O sea, pues si quieren hacerlo, pues, o si tienen mucho dinero, pues ya cada quien, ¿no? Este, pero tengan cuidado si van con un presupuesto limitado, este, fíjense bien en cuánto cuesta, este, si vale o no la pena, si van varios, aquí la recomendación que les doy y no les da asco probar las babas de otros es, pues, un día tú, un día tú, un día tú y pues ya que todos prueben. Que bueno, yo, yo ahora con el tema de, de la pandemia que ya parece ser que está, está aminorando, pero yo recomendaría que no lo hagan. Bueno, por ahora. Yo recomendaría, ajá, que pues sí, compren una cada uno de ustedes o que se reserven ese dinero para las bebidas o incluso alimentos, porque luego hay papitas que son especiales o venden la curiosidad. Comprenselas, sí, háganlo, pero no se vayan por cada una de las que vean, porque Japón es el país de los coleccionables. Entonces, de cosas que te gusten vas a encontrar un millón de cosas. Cuida la cartera en ese tipo de cosas, porque bueno, de pronto no se puede, ¿no? De pronto sí hay que comer y bueno, pues ni modo. Ups, caí en el café especial de Kimetsu no Yaiba. Ups, caí en el café de Kirby. Está bien, pero sí mantengan eso en mente, porque hay muchas personas que nos han dicho que se quedan sin presupuesto, ¿no? Sí, sobre todo, pues, en este tema de comida. Entonces, aquí quizá también como recomendación, allá la cadena de 7-Eleven. Claro. Dato curioso, es una cadena que era, pues, gringa. Tengo entendido que es más bien una filial japonesa. Creo que los gringos todavía la tienen, pero la filial japonesa es como independiente, o tienen ahí como un poder externo que no tienen las de otros lados, como las que tenemos aquí en Latinoamérica, que ellos se rigen por lo que dice Estados Unidos. Ajá, entonces, la cadena de 7-Eleven, que es una tiendita tipo Oxxo o Super K. Mercadona, para los que nos escuchan en España. No sé, como la tiendita de la esquina, pues, un supermercado pequeño. Ajá, pueden ir ahí y venden ahí, pues, comida ya como prehecha, preparada. Te la pueden calentar en ese momento e inclusive hay algunos que tienen mesitas para que tú puedas comer ahí. Entonces, si van con un presupuesto limitado, la recomendación que les damos es vayan aquí y no subestimen la comida de ahí, porque, pues, la verdad, uno de los espaguetis, y la verdad, no me lo esperaba, uno de los espaguetis más ricos que he comido en mi vida, lo compré en un 7-Eleven de ahí, y traía su platito de bambú y su tenedor de bambú, así bien bonito, bien rico, y se fue así de... ¡No puedo creerlo! Tú puedes creer que la tiendita de la esquina le ofreció a Mariana el mejor espagueti que roba en su vida. Uno de los mejores. Uno de los mejores. Entonces, yo sí te recomiendo, como dice Mariana, lánzate al 7, no le tengas miedo. Cenar y desayunar ahí es una gran idea. O los onigiris. Claro, los onigiris. De hecho, yo les recomendaría, y no los puedo dejar ir sin este... Este episodio no estaría completo sin esta recomendación. Amigos, ustedes van a encontrar en Japón unas tiendas que se llaman Family Mart, que son lo mismo, son igual que el Mercadona, que el 7-Eleven, que el Oxxo, son tienditas, son tiendas de la esquina, que son hasta cierto punto muy similares, de hecho, las estás viendo en pantalla, es los mismos colores que el 7-Eleven casi casi, pero en esa tienda, número uno, el agua es muy barata, el agua es muy accesible, te puedes encontrar botellas de 2 litros por 100, 200, 300 yenes, que no es normal en Japón, entonces, bueno, esa sería mi recomendación. También saber que el agua de la llave en Japón es potable, entonces, a veces no vale la pena tanto estar comprando agua. Sino que más bien se lleven un termo. O que te compres una botella allá para no cargar. Ajá, o la misma botella, con la misma botella irla rellenando. Pero aquí tengan cuidado, porque el agua, por lo general, de las estaciones de metro y de los trenes, eso sí, el tren bala, inclusive tienes un letrerito en japonés y en inglés de esta agua no es potable. Sí, y ten cuidado, porque a veces viene solo en japonés. Mi sugerencia, en el hotel. Y además, si es un hotel, pues que se vea limpio, ¿no? O en los centros comerciales. No, yo no haría eso. Sí los he visto, pero yo no lo haría. Yo sí lo hice y no me pasó nada. Sí. Híjole, no, yo no podría, porque toda la gente que está agarrando ahí, de cualquier forma, pues ahí en el hotel puedes lavar el grifo. No sé, no sé, a mí no me da mucha confianza. Pues yo lo que hice fue lavarme las manos y lavar el grifo antes de rellenar mi botella. Sí, híjole, yo no sé si haría eso. Vamos a dejarlo aquí como una pregunta. ¿Ustedes harían eso? ¿Lo harían en los centros comerciales? Lo que sí es importante decirles es, de una fuente no lo hagan. O sea, eso sí, no, porque de repente hay gente que dice, ¡Ay, pues toda el agua del Japón es por todo! ¡No! Y agarran el agua verde con algas y se la van tomando. Sí, no, eso no lo hagan. Entonces... Bueno, pero el caso, Marina, de los Family Marts, no solo quería recomendarles el agua, sino también venden unos nuggets gigantes, que son estos chiqui... ¿Cómo se llaman? ¿Famichiqui? ¡Famichiqui! Y aparte te venden la salsita para el famichiqui, que a mí se me hace una cosa así que dije, ¡Oh! Nunca en mi vida había visto una cosa de estas en la que... A ver si encontramos una foto, ¿no? Ajá, ajá. Pero imagínense como las... No sé, yo no recuerdo ninguna salsa, Mariana. ¿No? No. Ah, bueno, tenía ketchup y tenía mayonesa en el otro. ¡Ah! Ya, 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 ya. Espero que lo estés viendo en pantalla. Pero eran como los Milky Way, estos que apretabas, y salen al mismo tiempo. Ajá, le aprietas, así lo doblas a la mitad, y sale al mismo tiempo, en la misma cantidad, la ketchup y la mayonesa. Creo que tienen diferentes, inclusive, como sazonadores. Y es así como de, ¡Wow! ¡Qué cosa tan mágica! Nunca lo había visto. Aparte, este, me acuerdo que cuando yo lo hice, tuvieron que explicarme cómo funciona. Yo no sabía abrirlo. Sí, es una curiosidad. Pero bueno, esos nuggets, a mí, que soy mexicano, que me encanta el picante, hay uno que se llama el Chiri Famichiquen. ¡Oh! Maravilloso. Para ustedes que les gusta el picante, amigos de ADE, digo, para quienes no les guste ni lo prueben, sí pica, pero pica rico. No es, los mexicanos me van a entender, no es este golpe en la lengua que sientes que te desmaya. No duele, sino es un sazón rico, sabroso. Entonces, yo probaría ese Famichiquen, el Chiri Famichiquen, que espero lo estemos dejando aquí. Y para los que les guste nada más probar de pronto, me acuerdo mucha gente que ha ido con nosotros, les llaman los pollitos. Los pollitos. Son auténticamente deliciosos. Tanto así, Mariana, que es difícil encontrarlos, porque sacaban súper rápido. Sí, si lo ven, aquí se preguntarán en qué parte los venden. Como bien dices, es solamente en los Family Marts, pero por lo general es como en una cajita de vidrio. Como en un referee, pero caliente, ¿no? Ajá, y por lo general suelen estar al lado de la caja. Con el mostrador. Sí, no, es una auténtica delicia. Yo creo que esa sería una gran recomendación. No le tengas miedo al 7-Eleven o al Family Mart, o a las famosísimas Conbini, que son las tiendas de conveniencia, o las tiendas de la esquina. No le tengas miedo, te pueden dar una buena comida y te pueden ofrecer un gran descuento. No en el tema de descuentos económicos, sino de que no vas a gastar tanto como esperarías gastar. Ajá. Además venden productos muy curiosos, ¿no? Y ricos. Sí. Y este, pues como bien dicen, o sea, ya sí, si de plano llevan un presupuesto, entre comillas, limitado, lo que les recomendamos es desayunen y cenen en estas Conbini, que es así también como se les dice en japonés. Este, y aprovechen el momento de la comida para quizás... Darse gusto, ¿no? Ajá, darse otro gusto, y pues igual y aprovechar lo que nos gastaron en el desayuno y en la cena para probar, pues, más cosas, o irse a un restaurante un poquito más carito o algo por el estilo. Y aparte en estos lugares, Mariana, luego hay sorteos de que si compras cierta cantidad de dinero, se pueden juntar, si van varios, junten la cantidad y les dan un boletito que a veces se están regalando figuritas como esta del Funko, pero japonesas, los Q-Posket, o a veces se están regalando pues estatuillas o viniles o bolsitas promocionales, ¿no? Aparte, este, muchas de estas Conbini a veces hacen convenios con, pues, empresas... ¿De entretenimiento? De entretenimiento, entonces de repente te puedes encontrar el pan de Mario, o el del honguito, y... Que fue muy famoso, ¿no? Ajá. Ahora en el 25, 20 aniversario de Mario, ajá, que sí, y justamente, bueno, tenían productos de este estilo, entonces siempre vale la pena darte una vuelta por el 7-Eleven. Además, ahí hay buenos lugares para sacar efectivo. Así porque... Uno de los mejores lugares para sacar efectivos en el 7-Eleven, ¿no? Ajá, porque dato curioso, prácticamente en todos los 7-Eleven de Japón hay un ATM. Y hay internet en cada una de estas tienditas, entonces vale mucho la pena si estás perdido o perdido, pues date un chapuzón a estas tiendas que valen muchísimo la pena. Y es gratis el internet en los 7-Eleven. Es una curiosidad, Mariana, que ya hemos terminado hablando de los 7-Eleven en el tema de la comida, pero sí, te ofrecen un gran producto porque ahora tenemos que pasar a nuestra siguiente sección que es una de las que más me gusta porque nos da una oportunidad para platicar con ustedes las A de preguntas. Mariana, primero nos llega una pregunta de Omar Alemán. ¿Cómo estás, Omar? Un gusto y ojalá que nos puedas ver que haya llegado hasta acá. Nos pregunta, nos dice, saludos de vuelta, muchachos. Acá, su fan número uno del norte de la frontera. Muchas gracias, Omar. Desde acá, tus fans número uno del sur de la frontera. Aprovechando el saludo, tengo una pregunta para la próxima emisión. Desde el punto de vista de cada uno de ustedes, si el día de hoy tuvieran la oportunidad de irse a vivir a Japón, ya sea en cualquiera de las modalidades que expusieron, ¿lo harían? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Me imagino, bueno, seguramente, o espero que todos los que estén viendo este video o escuchando este podcast hayan visto el episodio 6 y 7, que es de cómo irte a vivir a Japón. Pero platicábamos de algunas cosillas, ¿no? Del tema del trabajo, de la beca y demás. Tú te irías a vivir a Japón, Mariana, y estaría padre que me dijeras desde el punto de vista del alimenticio, ¿cuáles serían tus retos más grandes o cuáles serían los gustos más grandes que tendrías de irte a vivir para allá? Pues miren, la verdad es que sí, pero no me quedaría vivir allá por siempre. Sí, pues por la experiencia, porque está chido conocer, pues, literalmente la forma de vivir de otro país del cual todos los que pues estamos en esto creo que nos encanta, ya sea la cultura, la comida, el idioma, lo que ustedes quieran. Ajá. Entonces, este, pues sí por eso, pero este, yo no lo haría quizás por más de tres, cuatro años, ¿no? Porque, pues no sé, como que me conozco y siento que en este punto de mi vida es algo que así es como respondo, ¿no? Sí. porque siento, o sea, por la experiencia y todo, sí. Mariana ya está teniendo un momento de retrospectiva espiritual, así de, no me saquen de aquí. Pero, este, pues lo haría pues precisamente por esto, para conocer más partes de Japón, inclusive para poder conocer, pues, más de la cuestión cultural de Japón, para probar más cosas, más comida, este, conocer nuevas personas allá, este, pues básicamente conocer. ¿Y en qué modalidad te irías, Mariana? Yo me iría en la modalidad igual ir de estudiante. Estudiante, ok. En mi caso, yo sí me iría de, sin ninguna duda, el tema de vivir en Japón es algo que tengo que cumplir por lo menos un ratito. Como dice Mariana, difícilmente me iría toda la vida, pero sí me iría un rato y lo que, bueno, de las cosas que hemos estado platicando, yo creo que tengo que darle una oportunidad a platillos distintos. Hay mucha comida en el norte de Japón que no he probado porque no he visitado tanto el norte y hay mucha comida en las partes extremas del sur, como es Okinawa y Kyushu en general, que tampoco he probado. Entonces, bueno, esa es una de mis metas. La segunda, también, sí, es mucho para aprender de allá, pero también me gustaría permitirles a los japoneses, no permitirles, porque yo creo que tienen muchas opciones, pero abrir esa opción de que vean a Latinoamérica y al mundo hispanohablante en general como una opción para irse también ellos, ¿no? Sí, de vacaciones. Para generar esta conexión de vacaciones, trabajo, para vivir. Pues cambiar como la perspectiva, ¿no? Porque a ellos les hablas básicamente cualquier país de Latinoamérica y a su mente viene basura, corrupción, narcotráfico y es así de espérate, ¿no? Sí, 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 yo creo que tener la oportunidad de cambiar esa percepción es importante y sin ninguna duda lo haría. Muchísimas gracias Omar por esa pregunta, vamos con algunas otras. Espera, espera, otro punto a favor yo creo que sería la seguridad. Ah, claro, o sea, para irte a vivir más tranquila, más tranquilo, ¿no? Sí. Sí, 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 o para el mejor estilo de vida. Ahora que el tema del estilo de vida ya lo platicaremos más adelante, pero las casas en Japón no necesariamente te ofrecen un mejor estilo de vida, ¿no? Muchas personas que estamos acostumbrados a una casa o a un departamento pues de un tamaño razonable, nos encontramos después en Japón con casas que son de 6, 7, 8 metros cuadrados, platicamos de eso en el episodio 6, entonces eso sin ninguna duda es un reto, ¿no? Es un reto de los que yo creo que podrían dejarte en ese no sé si sí lo haría o no, ¿no? pero yo sin ninguna duda lo haría y próximamente, bueno, seguramente les daremos una noticia muy interesante pero yo sí lo haría sin ninguna duda, Omar. Después tenemos a César Villalobos con una pregunta alimenticia que nos pregunta ¿qué debes comer en Japón? ¿qué son los platillos, Mariana? Que tú dirías AD les recomienda que no te vayas de Japón sin haber probado esto. Ah, el típico ramen, pues sí, porque acuérdense que la R en japonés suena quebito, no es que lo diga mal. Entonces, el ramencito. El ramen. Ok, ¿qué más? Otro tipo de sopa, ¿no? Dejamos por entendido que ramen incluye udon. Soba. Y soba, y somen en general, ¿no? Ok, entonces alguna sopa. ¿Alguna sopa, Mariana, o algún lugar de Japón que nos pudiera recomendar este es el buen ramen? Este es el ramen. Híjole, pues sí. ¿Cuál? A mí en particular el que más me gustó o de los que he probado me acuerdo específicamente de dos. Ajá. Y uno está muy cerca de la estación de Kioto. De la estación de Kioto es una auténtica maravilla. es una cosa deliciosísima. Y en segundo lugar, este, afuera de la estación de Akihabara en Tokio, este, realmente no me acuerdo por cuál de sus salidas. creo que es la de Dengen Town, Dengen Town, la salida de la ciudad eléctrica, Electric Town, dice. Ajá. Ajá. Justamente. Este, hay casi, casi que a la salida busquen un restaurante de ramen y es un ramen que se especifica en, pues, es que te sirven el ramen pero con, con yosa. Sí, no, eso es una delicia. Esos, esos dos fueron los que más me gustaron. O igual se pueden probar el ramen con yosa. En donde sea, ¿no? En donde sea, Yo les podría recomendar que esos dos son, sin duda, los que no se pueden perder. El que tampoco se pueden perder es el de Fukushima. Es un gran ramen. Y dicen por ahí, Mariana, nada más que sí, el de Fukushima es un poquito más suave. Tiene muchos condimentos, le puedes poner muchas cosas, pero por sí mismo no sabe mucho. Y otro que, no podrían perderse que yo personalmente tengo todavía la deuda, pero mucha gente me dice y ya probaste tal, y ya probaste tal, siempre que hablas con un japonés, es el de Fukuoka, al sur de Japón. Ahí se dicen que es uno de los mejores, si no el mejor de todo Japón. Lo malo es que, pues, está bien lejos, son como 12 horas en tren bala desde Tokio. Entonces, pues, no hay muchos viajes que puedan incluir ese destino, pero si sí lo tienes y está ahí pronosticado en tu viaje, bueno, mi sugerencia sería que le des una oportunidad, ¿no? Sí. Vamos a dar tres platillos, Mariana. Entonces, las sopas en general. Las sopas. El segundo. Ay, a mí en particular me encantó el Hiroshima yaki, oigan. La diferencia que tiene con el Okonomiyaki, hasta donde entiendo por lo que nos explicaron, es que el de Hiroshima lleva, lleva los... El de Hiroshima lleva fideos. Eso, lleva fideos. No es cierto. El de Hiroshima lleva kiabetsu, lleva col. No. ¿Lleva fideos? Lleva fideos. Hay uno que lleva col y uno que lleva fideos. El Okonomiyaki se especializa por llevar principalmente col. ¿Col? Y el de Hiroshima tiene col y también tiene fideos. Ok, ok. O sea, como que le agregaron un ingrediente. Pero es muy gracioso porque siempre se pelean, ¿no? No, que este es el bueno, no, que este es el bueno. Osaka y Hiroshima tienen ese conflicto. Entonces, el Hiroshima yaki o el Okonomiyaki, la verdad, cualquiera de los dos es respetable. Es una especie de pizza. Te digo pizza no porque se parezca a la pizza, sino porque, más bien, solo porque se parece a la pizza, porque lo cortas y lo sirves en trozos triangulares, ¿no? Es un alimento para compartir y es un alimento espectacular. Sí, es muy bien. Y yo no podría irme sin recomendarles, damas y caballeros, el sushi. Tienes que probar el sushi japonés, no es lo mismo. No lo sabes todo, tienes que ir, por favor, a algún restaurante, si es posible que vayas a un restaurante de sushi, son caros, pero bueno, vale la pena. Y si quieres ser un poco más barato, Mariana, el sushiro. Al sushiro o al Kura Sushi, que son estos restaurantes tipo Kaiten. Kaiten es los que llevan esta banda flexible que se va moviendo y que tú vas agarrando ese tipo de restaurantes, yo creo que no te los puedes perder por nada del mundo, ¿no? Por un precio muy económico te llevas un gran platillo. Bueno, económico. Estamos hablando de 100, 200 yenes por platillo, cada platillo trae dos rollitos de sushi, en promedio gastarás mil yenes, que son 200 pesos mexicanos o 10 dólares. Así como 10 dólares. 10 dólares americanos, más o menos, como 8 euros por ahí. Entonces, yo creo, yo personalmente creo que es un gran sitio, porque aparte eso ya incluye bebida, el agua es gratis, el té también es gratis, entonces bueno, todo maravilloso, ¿no? Es que depende, porque también hay platitos que son más caros, digo, pero yo porque nada más agarramos de los más baratos. Ya, no está dentaneando. No, pero sí, sí es un gran lugar, de hecho, ahí puedes probar este, del tipo de sushi muy caro, no me acuerdo cómo se llama, si lo recuerdo te lo pongo acá abajo, pero hay un tipo de atún que es muy caro, que es premium, y ahí lo puedes probar, y sí cuesta un poquito más, cuesta como 600 yenes el plato, pero vale la pena, ¿no? Mucho, mucho la pena, entonces esos son los tres que no podrías perderte. nos falta uno acá. No, tenemos otro, ¿quieres dar tres cada uno? Sí. A ver, dale. El tonkatsu. El tonkatsu, qué ciego, fui. Ah, sí, ¿qué es el tonkatsu? Es, hagan de cuenta, carne de cerdo, empanizada, pero con un tipo de empanizado muy japonés. Panko, no sé si lo conocerán. Así, delicioso. ¿Qué diferencia tiene, Mariana, el empanizador que conocemos de este lado del mundo y el panko? Oye, la verdad es que no sé, como que, siento que es más crujiente el de allá que el de aquí. Es como laminado, en vez de ser solamente polvo, es casi laminado, súper rico. Eso se acompaña generalmente con col también y con una salsa que se llama tonkatsu sauce, que es una auténtica maravilla, ¿no? Sí. Y en mi caso, yo sí sugeriría que se den un ratito una prueba de lo que es la carne kobe o cualquier tipo de wagyu en general. Es carne de res, es carne de res japonesa y es súper rica. Si no tienes mucho presupuesto, hay algunos lugares que lo sirven como combinado con otras cosas. Ajá. Como, no sé, te sirven arroz con carne kobe, ¿no? Entonces, ahí está tu arroz y te ponen trocitos de carne kobe, es más barato. Y si tienes una oportunidad, los filetitos que vas a comprar son de este tamaño, es muy caro, el kilo cuesta 10 mil pesos que son 500 dólares. 500 dólares. 500 dólares americanos como 450 dólares. Pero aquí, de este lado del mundo, eso es lo que cuesta el kilo. Ahí es un poquitito más barato, pero sigue siendo costoso. Es más barata. Sí, pero, digo, no es así como para comprarte 3 kilos para ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, habrá quien sí lo pueda hacer. Si lo puedes hacer, adelante. Y sí vale la pena por lo menos comprar un trocito y que te lo partan ahí para todos los asistentes, porque es un alimento que yo creo que no se sirve igual en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Sí. Esas son las respuestas. Muchas gracias, César. Vamos con la siguiente persona que esta pregunta me encantó. Dice José Manuel Pérez, si pones catsup en tu comida en Japón, ¿se pueden agredir? ¿Catsup? ¿Por qué catsup? ¿Por qué particularmente catsup? Yo no creo que pase nada. O sea, lo que sí he visto es que de repente hay como japoneses a los que, sobre todo los que venden pues ya en los restaurantes, por ejemplo, que se especializan en sopas o en ramen o así. si tú les pides sal o como algo extra como que sí se ofenden así como de ah, no quedó suficientemente rico. Yo creo que eso sucede especialmente en los restaurantes de sushi, ¿no? Que muchos saben, seguramente por ahí lo sabrán, damas y caballeros, amigos de ADE, pero existe un protocolo para comer el sushi. En teoría no debes mojar el arroz, debes mojar el pescado, ¿no? La lonjita de pescado. Con tu manita sagrada mojas arroz. O con los panillos, no, el pescado. Perdón, mojas el pescado, o sea, lo volteas, aquí está el pescado, aquí está el arroz, lo volteas para que solo el pescado toque la salsa y una vez que se venga, dicen por ahí que no se debe sacudir para que no haya goteo porque parece que está sacudiendo pues el aquelito después de orinar, ¿no? Entonces, pues es sin sacudirlo, que se venga ni modo y para la boca. Y hay ahí está también que se acostumbra a quitar la lonjita de pescado, mojar solo la lonjita Nunca había visto eso, ¿eh? Y regresar. Bueno, eso había leído, nunca he visto que suceda, pero... Una curiosidad, a veces también lo agarran con los palillos, los hashi, pero lo que sí es verdad es que a veces si tú le agregas algo sin probarlo y vas a un restaurante donde hay un chef, puede ser que sí se ofenda, ¿no? Puede ser que sí se ofenda porque te va a decir, oye, pues ni siquiera lo has probado y ya le estás cambiando el sabor que yo pensé para el platillo. Entonces, sí puede ser, siendo extranjero, difícilmente te lo van a hacer saber, ¿no? Siendo japonés, pues sí. Mariana, ¿tienes por ahí alguna extra? Dice, ¿qué comportamientos son exclusivos de Japón? Y nos lo manda Kevin Wilfield. Pero, ¿eso qué tiene que ver con comida? Ah, ¿tiene que ser de comida? A ver, cuéntanos, ¿qué comportamientos? Platícame, por ejemplo, en la mesa, ¿qué comportamientos son exclusivos de Japón? Este, no pueden, por ejemplo, insertar los palillos así en cualquier platillo que estén comiendo, pero específicamente en el arroz, eso es pésimamente súper mal visto. Ajá. Todo el mundo sabe esto de que sorber, hacer el ruidito este, cuando estás comiendo fideos japoneses, no fideos italianos, japoneses, está bien, ¿no? O sea, del ramen, del soba, etcétera. ¿Qué otra cosilla se te ocurre? Este, si ustedes separan los palillos, no le deben, no deben... Tallarlos para quitarles las... Eso. ¿Cómo se llama esto? Las esquirlas, las astillas. Las astillas, eso también es así como súper mal visto. ¿Pero por qué es mal visto, Mariana? Sí hay una razón, ¿no? Ajá, es como decir, ah, pusiste, este, palillos baratos. Sí, es como decir, ah, tus palillos son tan malos que los tengo que raspar para que no me astillen. Ajá. ¿Qué otra cosa se te ocurre? No se me ocurre mucho más. No, se deja propina en Japón. Sí, si dejas propina a veces te persiguen, ¿no? Sí, te persiguen así como de, oiga, se le olvidó su dinero, oiga, dejó su dinero, este, y se supone que es porque Japón tiene una cultura cultura en la que brindar un buen servicio es como de cajón ya hacia el cliente, no es como su deber hacer bien las cosas para ganarse la propina, sino que ellos ya, por esta cuestión, siento que como del honor y todo, como que es algo que viene de cajón que tienen que ofrecer un buen servicio desde el principio. Y que también por ahí en el primer episodio de este podcast, platicábamos que hay opciones o a veces hay ocasiones en la que las personas ya te incluyen ese costo de servicio, entonces estás duplicando ese costo, ¿no? Por así decirlo, o sea, la propina no es como excepcional, ya viene incluida en el costo. No se me ocurren muchas más, Mariana, pero si hay cosillas, yo lo que recomendaría para una persona que no sabe cómo comportarse en una mesa es observa lo que están haciendo los demás, siempre respeta lo que veas y si en algún momento alguien se queja por algo, bueno, pues hay que saber mucho cómo reaccionar, si la queja es muy discreta, es raro que gente se queje contigo, como que la gente prefiere no entrar en conflicto, especialmente si eres extranjero, pero si hay alguien que se esté quejando de algo, bueno, pues vale la pena de pronto escuchar lo que está pasando, si consideras que es válido, pues entonces deja de hacer lo que estás haciendo y que se está representando una molestia. Ah, otras dos cosas que creo que son muy importantes y aquí si nos puedes ayudar con la pronunciación y con este, pues el, ¿cómo se dice? para que todos lo sepan, es si ustedes van a Japón y son un grupo que es muchas veces la forma en la que se dan los viajes entre amigos o entre familia, etcétera, es súper, súper, súper importante que desde el principio le digan al mesero que la cuenta es separada, porque si la piden para el final te van a decir, no joven, no se puede, entonces pidan que sea separada desde el principio y así es como se dice, betsu betsu ni, betsu betsu ni, ahí lo estás viendo en la parte de abajo, pero si dices, betsu betsu ni haraimas ka, podemos pagar por separado, ¿no? y ya con eso a veces te van a decir que no, a veces son simplemente problemas, a veces te van a decir que sí, si te dicen que no, bueno, pues ni modo, si te dicen que sí, al final, generalmente cuando te dicen que no, lo que puedes hacer es ya en la caja, dices, ah, tal persona va a pagar tanto con esto, pero pues ya es un problema, ¿no? porque si te costó trabajo pedir lo que fuera separado, pues te va a costar más trabajo decir él, ella, él, ella, ¿no? Entonces va a ser un asunto conflictivo. ¿Y cuál es la segunda? Y la segunda, este, tenía que ver también con, ah, sí, ya me acordé, en Japón, este, y se los digo por experiencia, igual, ya ven que les dije que no me gusta la cebolla cruda, tampoco me gustan los pepinillos, entonces, este, ni la mostaza tampoco, ¿no? No, la mostaza sí, pero cuando es ok, ok, así muy, muy concentrada, ¿no? Pero bueno, el chiste es que si ustedes van a un restaurante, sobre todo, este, pues, ya ven este tipo de McDonald's, a mí sí me gusta de repente pedir, ah, sin pepinillos y sin cebolla, por favor, ¿no? Ok. Este, si ustedes hacen eso en Japón, también como que se les funde y es así, tienen que pedirle permiso al gerente para que tu hamburguesa no tengan de pepinillos ni cebolla y es así de, ay, solo se lo pedí, pues así, ¿no? Total, terminé tan así de, porque ya llevaban como 10 minutos tratando de hacerlo y fue así de, ¿sabe qué? Ya, así como venga y yo se lo quito. Sí, la verdad es que para empezar hay veces en donde vas a McDonald's y no hablan inglés, ¿no? Ya empezamos mal. Entonces, si no hablas japonés, mejor agórrate el disgusto, que te lo den como sea, este, como viene y pues ya te tocará. A mí me tocó una experiencia muy similar donde perfectamente le dije, no pongas catsup en mi hamburguesa, no me gusta la catsup. Entonces, le, no sé qué pasó en su cerebro y le puso el doble de catsup, o sea, le puso porción doble, ¿no? O sea, ahí sí tenemos un problema porque pues quítale la catsup a tu hamburguesa, ¿no? Ya está más difícil. Pero bueno, pues hay que aprender a lidiar con eso porque sí les cuesta mucho trabajo salirse del manual. Entonces, y esto no solamente es en McDonald's, en muchos restaurantes. No, en muchos restaurantes sí vimos que pues de repente hay gente que dice, no, que a mí no me gusta tal cosa, no, que a mí no me gusta tal cosa y siento que es algo que en general en los restaurantes occidentales, inclusive yo creo que de Europa si tú le pides al mesero, oye, pues este, en vez de puré de papa, ponme verduras. Ah, sí, no hay problema. Es que es parte del buen servicio, ¿no? De este lado del mundo. En Japón está de entrada de cajón lo que es el buen servicio, pero el cambio, sobre todo en los menús, no sé por qué, pero es, es una constante que vimos que les cuesta mucho trabajo y tienen que seguir ciertos protocolos para pedir permiso para cambiar un platillo. Entonces, aquí la recomendación que les damos para que ustedes, pues no traigan algún disgusto, no se tarden más tiempo, este, etcétera, es, pidan algo que sepan que, pues más o menos será adecuado a algo que ustedes crean que les pueda gustar, este, y fíjense que, pues si sea algo, pues que, que estén dispuestos también a probar. Mariana, última pregunta que nos manda Denise Abraham, un saludo a Denise, nos dice, ¿cuál sería el platillo que nunca probarías en Japón? A ver, cuéntame. ¿Yo saben cuál jamás probaría? Que estoy casi seguro de que te voy a decir que ese es el que yo necesito probar alguna vez antes de morir. Híjole, este, hace, hace yo creo como un año y medio o dos. Ajá. Este, hicimos una publicación de un video de un, de un platillo que se llama el calamar saltarín o danzarín, el calamar danzarín. A ver si podemos dejar por lo menos una foto por aquí y te dejamos el enlace a esa publicación en el, en la descripción. Ajá. Este, eso es algo que yo no probaría nunca, o sea, y hubo inclusive muchísima discusión en el, en nuestro Facebook y demás porque había gente que decía, ay, este, maldita gente que come animales vivos, cómo se atreven, etcétera. Ajá. Ya, en fin, ¿no? Se les puso toda la información para que no pensaran que estaba vivo pero no leen, entonces por favor lean. Ajá. Regaño de Mariana para la comunidad. Ajá. Entonces, este es un tipo de platillo en el que pues literalmente es una sopa pero la diferencia que tienes es que te ponen un calamar pequeño que está muerto pero está muy fresco, o sea, lo mataron pues en ese momento antes de llevarte el platillo. Sí. Le quitan, o sea, sí, sí está muerto el calamar pero como está muy fresco cuando le ponen la salsa de soya como las terminaciones nerviosas siguen como muy frescas pues se mueve cuando le echan la salsa de soya. Es una situación más química que violencia, ¿no? Ajá, es una cuestión como bien dices pues química entonces este pues sí se ve que hay varios videos en internet en donde se ve que la gente de repente trata de comerlo o etcétera y pues sí se sigue moviendo o inclusive como que trata de salirse del plato etcétera. Ajá. Hay gente que dice que es una delicia hay gente que dice no te puedes ir sin probar esto pero la verdad es que eso es algo que definitivamente yo no haría. Híjole Mariana yo tengo que probar ese platillo yo tengo que probarlo y hay uno que yo no probaría que es el fugu que es el pez globo que te puede matar ¿no? de que hay 8 de cada mil japoneses se mueren al año o entran hospitalizados yo no sé sé que hay mucha gente que me dice que es muy una actividad muy japonesa también muchos de mis amigos me han dicho que no tiene nada de especial o sea que lo único así como especial es que existe el riesgo de que te puedas morir es un platillo exótico el fugu es el pez globo y para quienes no lo sepan el pez globo tiene una toxina la tetraudoxina que pues te puede matar entre 8 y 24 horas ¿no? ¿por qué te puede matar? porque detiene tu sistema nervioso entonces pues dejas de respirar deja de latir tu corazón y en pocas palabras te mueres en poco menos de un día y como tal no hay cura y como tal tampoco hay síntomas no hay síntomas y la única cura que hay hasta donde se sabe es hacer una lavativa estomacal lo más pronto posible entonces pues la verdad eso no se me antoja tanto especialmente porque dicen que no es ni siquiera así una delicia dicen que es muy chicloso muy rígido el pescado entonces no es algo que yo no probaría ¿tú sí te lanzarías en algún momento? no, fíjate que tampoco lo haría fíjate que no me llama yo preferiría probar el caballo pero tampoco lo haría ¿el masaje? híjole no bueno yo ya lo probé no lo volvería a hacer pero sí te recomiendo que lo pruebes en algún momento y para todos los amigos que nos mandaron preguntas el día de hoy vamos a pasar ya Mariana porque se nos está yendo de las manos el tiempo vamos a pasar con algo súper interesante que es justamente uno de los artículos que lanzamos en las semanas anteriores Mariana estuvimos platicando un poco creo que para cuando salga este episodio esta semana hablamos de religión en Japón y quisiera preguntarte ¿cómo está este tema de la religión? y si crees que existe alguna relación entre los alimentos y la religión en Japón como lo hay por ejemplo aquí en México con el Día de los Muertos o con las festividades que tenemos ¿tú crees que exista esta relación? sí, yo sí creo que sí existe a ver, danos un ejemplo ¿qué festividad tiene alimentos particulares o cómo se relacionan? este pues como tal mire, no me acuerdo de los nombres de los festivales ok pero por ejemplo en la época de la cosecha del arroz se le relaciona mucho con el templo de Hoshimina y Taisha porque este está directamente relacionado y es el templo más importante del dios este de la diosa Inari de la diosa Inari que es la diosa de la abundancia y de la prosperidad y del arroz del arroz se supone que el arroz es un platillo o un elemento de la comida japonesa que representa abundancia porque si tienes suficiente arroz para alimentar a toda la población por un año y aparte te sobró arroz para hacer el famosísimo sake que en japonés se dice Nihonshu este pues es porque fue un año de abundancia sí, no y mucha gente se enoja mucho con esto del sake ¿no? a ver, sake significa alcohol cualquier alcohol cerveza, vino eso es sake sake en japonés ajá nosotros entendemos sake como pues el sake de toda la vida ¿no? el Nihonshu el que es el destilado no sé si decir destilado pero es el derivado del arroz pero en realidad eso si tú vas a la tienda a pedir sake te van a vender te van a decir ah bueno ahí está el departamento de alcohol ¿no? pues cual quiere la licorería tome el que usted guste ajá que espero en algún momento podamos hablar de sake Mariana porque es todo un universo hay saques fuertes saques dulces saques espumosos algunos que son muy ricos muy caros otros que te recomendarán en algún momento que son muy ricos y muy baratos algunos que se sirven calientes algunos que se sirven calientes así es entonces ojalá que algún día si te interesa este tema por favor déjanos en los comentarios que te gustaría que incluyamos en los siguientes temas para poderlo considerar pero sí yo creo que esta es una de las cosas que se relaciona mucho en mi caso por ejemplo te puedo decir que el artículo platica un poquito de las dos religiones más importantes o más con más seguidores en Japón que es el budismo ¿no? el de toda la vida el de Buda Nirvana y demás y el sintoísmo que es pues la religión tradicional japonesa que se relaciona con esto que decías de los dioses naturales es una religión que es politeísta eso significa que tienen muchos dioses entonces bueno en el artículo platicamos un poquito más a profundidad pero ese tipo de dioses este tipo de religión que se relaciona mucho con las fuerzas de la naturaleza que hay dioses a los que hay que rezarles para que haya sol dioses a los que hay que rezarles para que haya abundancia ¿no? copia ese tipo de dioses generan muchos festivales y en los festivales Mariana hay lo que se te ocurra de comida sí así como se ven en las películas de anime que son los puestecillos estos ¿no? y te vas comprando que aquí tu yakitori y que acá tu este ¿qué más? no se me ocurre nada más pero bueno oye sí los yakitori son como muy de los festivales ¿no? son como tipo comida callejera ¿no? en Osaka por ejemplo el famosísimo los yakitori para quienes no sepan son las brochetas de pollo ajá también hay yakievi que es el de camarón el yakitaco que es el de pulpo ¿te acuerdas? también las bolitas el takoyaki el takoyaki que no es lo mismo el takoyaki son a ver cuéntanos ¿qué es el takoyaki? son bolitas de masa fritas bueno no son fritas y aquí es frito bueno sí como fritas o sea no las meten en aceite sino que utilizan una máquina esta donde como un molde ¿no? ajá una especie de sartén moldoso ajá como los k-pops este pero en fin este y le meten de relleno pulpo que a veces también le ponen queso y le ponen cosas muy locas otro que se me ocurre ya tirando hacia los postres porque hay muchos postres son el kakigori el famosísimo kakigori que es este raspado japonés que estás viendo en pantalla el ¿cómo se llama? el mochi el mochi esta masita asquerosa oye a mí sí me gusta ¿sí? híjole no yo no la soporto por favor si hay alguien que no le gusta el mochi ponlo en los comentarios hace cuenta que es una masa que sabe a pasto no sabe a pasto ¿a qué sabe? sabe como arrocito con un poco de de dulce no sé a mí sí me gusta ¿para los que les gusta el arroz con leche? sí más o menos pero muy suavecito muy ligero y pastoso el dulzor o sea es ligero el dulzor no es no es tan tan dulce que creo que estás hablando del dango Mariana que es el ¿no? bueno el dango es otro platillo muy famoso en los festivales no me acuerdo cómo se llaman los pescados pero este pescado el que es como el pescado frito ¿no? que es el dorayaki el dorayaki que es súper famoso no es pescado frito ¿no? es más bien como estos una especie como de hot cake relleno en forma de pescado y bueno sin ninguna duda hay mucha comida relacionada con los festivales que por supuesto se relacionan con la religión te recomiendo muchísimo que te des un chapuzón por este artículo es un artículo muy completo sobre cuáles son las religiones en Japón y si no ha salido el artículo de las religiones entonces pues en alguno de los templos que están saliendo en esta semana esto solo nos deja con algo Mariana y es invitarlos sin ninguna duda al post y al blog de ADJAPON ADJAPON.COM diagonal blog en donde vas a poder ver contenido nuevo cada semana y finalmente vámonos con el dato curioso Mariana que te traigo un dato bien interesante y que seguro me puedes ayudar a confirmar la comida en los vuelos hacia Japón es muy particular porque te dan dos opciones te dicen menú occidental o menú oriental ¿no? como que ya están acostumbrados a que va a haber el japonés que va a querer su arrocito y ya están acostumbrados al turista promedio que va a querer la comida normal ¿no? la verdad creo que tú sí pediste el oriental ¿no? me arrepiento sí no yo pedí el occidental y dije igual y de regreso pido el oriental ¿no? pero pues para ver qué sirve qué sirve es que es arroz o sea no te dan ni condimentos ni nada te dan un plato de arroz si acaso de pronto por ahí una galleta de la suerte y vámonos ¿no? sí entonces amigos sí efectivamente digo si de por sí la comida de avión es mala ahora imagínate con la comida de este tipo occidental encima en un vuelo de los más largos que hay probablemente para todos los países que nos escuchan desde Estados Unidos deben de ser como 12 horas para México son como 12-13 horas en los más largos 14-15 si tienes que hacer alguna escala hasta 20 horas ¿no? depende de donde hagas escala pero no es de vuelo o sea es que pues haces tu escala desde Perú Chile Colombia Latinoamérica en general creo que hacen escala en México entonces pues es las 5 horas que te toma llegar a México y después échate en las 14 horas uy qué vuelo tan largo y para los españoles creo que están tirando igual como así a 13-14-15 horas ¿no? entonces bueno es un vuelo largo yo te sugiero que mejor te pidas lo que sabes que te va a gustar porque ya habrá oportunidad de probar mejores platillos en tierra ¿no? Mariana ese es nuestro episodio número 8 estamos llegando a la decena déjanos ahí un comentario de qué es lo que quieres ver en nuestro décimo episodio ¿algo más que quieras agregar en esta sesión Mariana? sí me gustaría agregarles dos postres ok cerramos con dos postres como debe ser dos postres a ver cuéntame se deja lo mejor para el final el primero es el momini manju que están viendo en pantalla hagan en cuenta como descríbeselo para los amigos que nos escuchan en Spotify o en cualquier otro lado imagínense un pan como tipo mantecada como pastelito muy esponjoso pero con forma de una hoja de maple pero no del tamaño de las de Canadá que es la típica hoja de maple que todo el mundo conoce que es grandota sí el momini manju es una tiene un tamaño más chiquito hagan de cuenta como del tamaño ¿qué te parece? ¿de cuatro monedas de diez pesos? ¿como cuatro monedas de un euro? hagan de cuenta del tamaño de la palma de la mano de alguien que tenga una mano chiquita de una chiquita ajá mano chiquita ajá de ese tamaño es el momini manju y es un pan como de como con saora vainilla ajá y suele tener distintos tipos de rellenos ¿cuál es tu favorito? el mío el de chocolate obviamente ajá y el de té verde el mío es el de manzana amigos si pueden probar el de manzana lo hacen solamente en una fábrica en Japón en Hiroshima Hiroshima es famoso por el manju por el momiji manju hay una fábrica en Itsukushima que es una isla muy cerca de Hiroshima pertenece a la misma prefectura al mismo estado pero ahí lo hacen de manzana y aparte ahí te regalan ¿verdad? de los que ya se les van a echar a perder porque ya caducan que por cierto caducan muy rápido caducan dos o tres días después de que los hacen entonces ten cuidado con eso no te los vayas a traer a tu país de pronto porque si te los traes no hay vuelta atrás seguramente vas a tomar más días de lo que dura el panecito y también tienen pues de repente saberes un poco más extraños creo que es más extraño y que la verdad no me gustó tanto es el de frijol dulce a mí tampoco hay mucha gente que le gusta mucho y fíjate que tú y yo raro que coincidamos en gustos pero coincidimos mucho en eso ¿no? sí, no, ese no me gustó pero para nada es como frijol molido con azúcar o habas para los que nos escuchan las habas que les pones en las fabadas o ese tipo de leguminosa ¿no? molido con azúcar ¿no? y sabe como pastoso aparte no sé no me gusta almidonoso ¿no? hasta cierto punto rasposo no es un gusto muy agradable el de matcha por ejemplo a mí me da asco ay, a mí me encantó el té verde amigos pero bueno ese es el primer postre Mariana y el segundo para despedirnos y el segundo para despedirnos es un tipo de postre que desde mi punto de vista es como muy caro ok este porque es 100% artesanal ok y es el wagashi este tipo de postre que se hace en Japón se supone que pues si haces tu carrera de gastronomía y aparte te especificas en hacer wagashi tienen sus instrumentos de he visto documentales que son de bambú etc ok este y si se hace como con una masa como hecha a base de arroz yomi suena delicioso a ver wagashi viene de dulce japonés o sea debe ser una colección de cosas no solamente suena o sea es que el wagashi es como como bien mencionas como un tipo de dulce pero pueden tener distintos rellenos y distintos sabores ok pero lo que diferencia estos este que a ver si nos podemos igual dejar una imagen para que la puedan ver si 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 este hagan de cuenta que se hace la masa como a base de arroz y la moldean este con sus manos y con las distintas herramientas y aparte se supone y así se deja no se hornean ni nada por aparte sino que con la misma masa este pues ya hacen el dulce y así se queda ok y este tipo de dulce es característico de Japón porque se supone que cada dulce es diferente y como que cada artista gastronómico ajá supone tanto su personalidad y se supone que se inspiran específicamente en cosas de la naturaleza que ven en Japón porque se supone que plasman en estos dulces la belleza de la naturaleza y si es en primavera como que plasman mucho el color rosa en verano el color verde en otoño el rojo anaranjado y en invierno el tono blanco y el azul entonces son dulces inspirados en las cuatro estaciones del año y en la naturaleza híjole marina me encanta la idea pero con el tema del arroz ya me perdiste porque seguro saben como a mochi entonces no no yo no yo no quiero bueno no lo voy a hacer el feo la próxima vez que tengan la oportunidad me voy a echar un wagashi pero creo que ya los he probado no son estos que venden en las cajas como para regalar si son esos se suelen vender en cajitas o puedes pedir también de abono que obvio esos son más industriales los que venden en las estaciones de metro y así son esos pues he visto que los venden tanto en estaciones de metro o en tiendas de como se llaman donde venden los regalos o en tienditas también que solamente se especifican en este tipo de postres ok y si se utilizan pues para regalar o como para la tarde con el cafecito con las amigas ok bueno vale entonces así terminamos este episodio que se nos extendió un poco más de lo común pero amigos espero que lo hayan disfrutado mucho les mandamos un saludo y esperamos que nos acompañen en el octavo, noveno y décimo episodio que nos ayudarían a cerrar probablemente esta primera sesión y abriríamos una segunda sesión con temas distintos que nos recomienden y con un formato que nos pueda ayudar a seguir llevándoles lo mejor de Japón muchas gracias por acompañarnos Mariana muchas gracias por este octavo episodio octavo episodio si no me recuerdo nos estamos viendo cuídense mucho matane hasta luego chau ¡Gracias!